Que el nuevo, la nuevo tesorero sea de bien y de orgullo para todos. Una vez, como representante del PRD en esta sala capitular, a nosotros de nombrar un tesorero, de proponer un tesorero, no hubiese gustado que hubiese sido una persona PRD. No siendo así posible, la ley establece que la propuesta de un tesorero tiene que ser una propuesta del síndico, del incumbente. Nosotros valoramos esa posición y la respetamos, pero tal vez no haya habido un acuerdo de manera más rápida, porque también entendemos que la misma facultad que tiene el síndico para pedir el nombramiento de un tesorero este, también nos faculta, nosotros como regidores, tener la misma participación, por lo menos de decidir y ordenar realmente quién puede ser, levantar la mano por quién puede ser. En este momento el síndico ha presentado una tienda e inmediato ha motivado una de las tres personas que la propuesta. Nosotros no adherimos a esa propuesta, primero porque el síndico es que debe hacer la propuesta para el tesorero, y además porque la persona que ha propuesto directamente, una de las personas que ha propuesto directamente la ha motivado, y nosotros entendemos que es una persona que a lo mejor lo vemos con las cualidades de desempeñar esa función. El tesorero 7 establece la función en que cada uno de los empleados, electores, elegidores, gerentes financieros, administrativos, tesoreros y demás, que está llamado a jugar de frente a la ley. Un tesorero, un tesorero es una persona del ayuntamiento, propuesto por el síndico, y nosotros hemos atretado por la sala capítula, de manera que el tesorero habrá de entender que la sala capítula también tiene derecho a preguntarle, a fiscalizar y a sugerirle una o que otra acción en beneficio de la colectividad de esta institución y de la Ciudad de México. La manera de sugerencia, quisiéramos admitir que el tesorero es el principal responsable en la parte administrativa y de la ejecución de los supermercados, de acuerdo a lo que asignan las leyes. El síndico y el tesorero son los que erogan fondos a través de sus firmas, pero es un poquito, un poco alguno, que cuando el tesorero se dé cuenta que hay algo que esté transgrediendo la ley, no pueda ponerle un estón al síndico e informar a la sala capítula. Nosotros hemos augurado, porque haya un verdadero tesorero comprometido con la ciudadanía, comprometido con la transparencia, comprometido con las autoridades en su conglomerado del ayuntamiento para mejorar la eficiencia de la administración de los fondos, que aquí llegan por el concepto de la ley y por el concepto de la restauración de la misma. Quisiera finalmente dejar establecida mi postura sobre la relación que debe haber entre el síndico y la sala, y entre el tesorero y la sala capítula. Y que sirva esto para que en una comunicación de doble vía se mejore el funcionamiento, se mejore la transparencia, y se puedan abarcar más los servicios y con mayor eficiencia a la ciudad. Hoy habrá de quedar nombrado un tesorero o una tesorera que comprendiendo el papel que le corresponde a este retorno del derecho de defender su honorabilidad en materia particular. De manera que quien resulte ser no tema de darle a esta honorable sala cualquier situación de anomalía que pudiera estar sucediendo en cualquier situación. Esto también es decirle que con mayor reconocimiento lo habrá de ser de las informaciones para la sala capítula de los que adquieren de una manera u otra ingresos y ingresos. Nosotros como sala, al igual que el síndico, tenemos derecho a saber, de acuerdo a la ley, todo lo que acontece en la administración de todos los fondos que se manejan a hacer. Y también a Raquel Mourinho, quien no se pone. Y ahí sí lo está ahí. ¿Se hace conmigo? No sé qué. Tiene ninguna demanda de conmigo. Entonces, debo apocar, hermano, ahora entonces, a someter la propuesta de que someten en la terna, el señor síndico, por lo que estén de acuerdo con la propuesta que el síndico somete a la terna, el señor síndico, para la designación del señor Isidro Estrella por la suma de 25.000 pesos con un tesorero de esta honorable junta de dictada que levanten su mano derecha, señor Léonimo Rosa. Aprobado. Aún adiós. Queda aprobada la propuesta y designada a partir de la fecha que el señor Isidro Estrella tuvo la suma de 25.000 pesos como tesorero de esta honorable junta de dictada. Queda aprobada, hermano. Quiero ser yo que producirá la propuesta y creo que cuando estamos haciendo las cosas se dan bien. Hasta ahora se dan bien que los profesores son muy agentes y que cuando están en un pueblo público o privado desempeñan bien los profesores. Así que yo me diría esa pasada para chapar. Además de que Isidro a todos ahora de que yo conozco desde un chico tiempo que son tan humildes asequibles tienen todo el intelecto con acción con papel dentro de la función que se está asignando y creo que que no me puedo quejar de decir que no me puedo quejar sin embargo sin embargo quisiera aclarar un pequeño ídolo aquí se subestió a el nuevo cero de cuchillo y era parte de de este alambre que no me puedo quejar de la ciudad de la ciudad y esa parte la que estamos más a más pues ya después de esto y no y de verdad pues pues que hace una parte a que uno esté inconveniente que lo empezó que lo empezó eh así es un proche por favor que estamos más adelante de la ley esa parte del salario para que no pueda dificultar al pueblo es uno que nos relativo a los pueblos que usted tocó para que eso sea otro lado de la ciudad de la ciudad de la ciudad cualquier cosa hay forma técnica Isidro cuáles son sus palabras ante ya usted ser escogido como nuevo tesorero de lo que es esta junta distrital acá en verano palabras agradecimientos a los superiores que estuvieron conmigo que están votando por mi con la dignidad a lo que va a ser el cínico usted tiene eh eh que claro debe de saber que usted va a trabajar en favor de la población ¿verdad? ¿Usted está dispuesto a llevar todo bien? todo ok pegado a la ley ok ¿desde cuándo entra usted a laborar ya? todo ya todo nombrado ah ok o sea que desde hoy usted tiene los chelitos o los fotolitos no quizás no pero en los próximos días es posible las personas que tuvimos la oportunidad de conocerle y trabajarle desde el sector de educación sabemos que usted fue tesorero en el proyecto Telecentro en la educación que ya ese trabajo lo había realizado ¿qué mensaje le manda usted a la comunidad en general ahora usted como nuevo tesorero del ayuntamiento de Verano que confíe en mí que trabajaré para la comunidad en bien de todo muchas gracias y fíjate y fíjate Gracias por ver el video.